Ay no perdí mis plumas, ni modos, se ven anticuadas, me veo mucho más guapisisisísimo y distinguido sin ellas. Seamos sinceros, la belleza natural es la más hermosa, y yo soy una ave gris atractiva, ¿quién puso esa pared ahí? Buenos días perritos, que quieren desayunar comida de perros, vengan perros a comer. Bien, ya que alimente a los perritos es hora de darle una buena limpieza al camión, entonces donde dejé el jalador, vamos a trapear el suelo. Es hora de irme, me toca mi traje de domingo y zapatillas combinados, despampanante el dios de la belleza sin piel, excepto un pequeño detalle, es un trabajo para la pomada de Yokohama. Gracias por ver el video. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué me están echando el pegamento? Hay alguna fiesta de la que no me entero, ni se les ocurra.